El sonido que fue impecable, que fue genial, la verdad, desde la prueba del sonido, buscaron lo mejor, hicieron que esto suele lo mejor posible. Muchísimas gracias. Un saludo gratis, vamos a dejarles de encima que viene la promo 88 de San Ramón. ¡Muy bien! Yo tenía tres años. Un saludo gratis. ¡Muy bien, señor! Amén. Se acercan con el sol No sé la gracia un lado Esa es mi felicidad No me da como juntos a la paz 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 No me da como juntos a la paz